El jamón Calamocha suma una nueva derrota. Perdió este domingo frente al Belchite por 3-0. A pesar de que los dos primeros goles podrían haber sido en fuera de juego, los rojillos no supieron afrontar el partido y el Belchite sentenció con el tercer tanto en el minuto 80. La imagen del equipo se refleja no solo en este resultado, sino en lo conseguido en esta segunda vuelta. De 14 partidos han perdido 9, solo han ganado 4 y han empatado 1. El calendario que les espera tampoco es sencillo. El Cariñena, un líder que debe afianzarse para ascender. El Morata, que lucha por salvarse. Y el Albalate, que regresará a la temporada que viene a primera regional. Los resultados que deja la última jornada son Fuentes 1, Casetas 1. Albalate 0, C y A2. Morata 4, Magallón 1. Cariñena Monteducai 3, La Almunia 2. Belchite 97-3, Jamón Calamocha 0. Alcañe 0, Actúr Pablo Iglesias 1. Brea 2, Utrillas 2. Calatayud 6, Calanda 1. Y Giner Torrero 3, Epila 2. Así las cosas, el Jamón Calamocha no suma ningún punto y se mantiene octavo con 45. El Cariñena mantiene su liderato con 66. El Belchite va segundo con 64. La Almunia tercero con 58. El Utrillas cuarto con 52. El Cella quinto con 51. Y les siguen el Brea con 50. Y el Epila séptimo con 46. El Casetas que va noveno está a tan solo tres puntos de los rojillos. A la cola están el Calatayud con 35. El Magallón con 27. El Calanda con 19. Y cierra el Albalate con 18. En la próxima jornada, el Jamón Calamocha recibirá en el Jumaya al Cariñena, que buscará la victoria para reforzar su liderato y firmar el ascenso a tercera.